Nosotros ahí nos dimos cuenta de la incapacidad que tiene el Secretario de Comercio. Yo creo que ese hombre debería renunciar inmediatamente porque todo el mundo sabe que los almacenes y los comercios de cercanía, como le dicen ahora, no somos formadores de precios. Nosotros vamos y compramos los mayoristas, ponemos nuestro porcentaje y casi ninguno de los almacenes tiene un depósito con stock que puede decir, bueno, está especulando, esperando que suban. Y nosotros ganamos en la medida que vendemos, ¿entendés? Porque vamos y compramos mercadería y necesitamos rotar para poder ganar, si no, no sumamos. Es una barbaridad lo que dijo este señor, pero claro, cuando las consulta y no sabe qué decir, yo creo que el Secretario de Comercio debería renunciar ya. También el Secretario de Comercio o la política de este gobierno induce a la gente a que vaya a los hiper con el verso de que los precios justos lo van a conseguir. Van la gente y no lo consiguen a los productos. Alguien que llegue temprano puede ser que consiga alguno, pero después no están en góndola los productos de los precios justos. Con respecto al abastecimiento, ¿está normal todo? Porque por ahí se hablaba de una faltante de arroz. ¿Hay productos? ¿Llega todo? Se consigue, pero lo que ha subido es terrible. El arroz, la hierba, la hierba subió un 35, un 40% de un solo... Viste que las empresas normalmente lo que está pasando en los últimos tiempos es que te van ajustando toda la semana. Toda la semana cambia de precio entre 3, 5, qué sé yo te dicen, pero en realidad en el mes seguro que anda todo mucho más del 10%. ¿De acuerdo a su experiencia, esto del aumento del dólar, ¿se va a reflejar o se está reflejando ya en los precios? Siempre se refleja, cada vez que hay un aumento de combustible también, siempre recaen los precios. Hoy a lo que vos decías de cuánto necesita una persona para no ser pobre y nadie. ¿Más de 191.000 pesos? Más de 191.000 pesos y yo creo que la media de los argentinos, nadie llega a 200.000 pesos de sueldo. Entonces eso se ve reflejado en la baja de las ventas de los comercios, también la gente espera mucho a los días de promociones de los bancos, que le hacen descuentos, pero claro, ya no sabe cómo hacer rendir su dinero. Ahora la gente cada vez que viene te dice, a ver a cuánto está hoy, porque la verdad que todos los días, por ahí todos los días cambian los precios. Y la gente ya lo ha tomado como una cosa normal, digamos que resignación. Sí, sí. Antes, ante cada aumento, por ahí se molestaban las horas, no dicen nada, se ríen.